Música Nunca ni un poquito lejos porque siempre se queda Y le está costando Pero vamos que tampoco hemos jugado Un día Que hace un compañero también No, no Es un... ¿Qué pasa? No, que me he caído Donde quería entrar no he entrado Y ahora tengo que correr Gente Tenemos aquí dentro gente ¿Dentro? Sí En el muelle tenemos uno, eh Al final Pero dentro del árbol no, ¿no? Hostia Me tiró Y el compañero lo va a revivir Está detrás de... Detrás de los amarillos Se ha detectado un posible cierre del ciclo No, no para tiempo Se recomienda reubicación a zona segura indicada Ah, tenía un chaleco Un chaleco dentro ahí ya No, el tío... El tío se ha chetado en cero coma, ¿sabes? Hombre, te digo Pero yo me pensaba que estaban abajo Que no estaban dentro del barco No, no, no Con nosotros Joder, macho Bueno Pues nada Pues al chaval este le ha gustado el juego Sí Y a ver si... A ver si se lo pilla Porque es un padre de... De una niña de la clase de César Ah Pero es más joven que nosotros Eh, no Como nosotros Un poco más Un poco más A lo mejor 41 Tendrá 40, 41 No sé O sea, como Alejo más o menos Sí Sí, por ahí Además este chaval Jugaba Jugaba hasta de... De profesionales En los Call of Duty antiguos Pero por ordenador Ah, sí Lo que... Sí Lo que pasa es que... Que claro Que con el mando Se encuentra muy... Perdido Sí Sí, sí Muy perdido Y muy lento Y a ver si se acostumbra Hostia Espera ¿Lo estás desplegando? No puedes No, yo no puedo No, sí puedo Pero los desplego Sí, sí Desplega, desplega Tranquilo Que yo te estoy viendo Vale Pues nada Pues eso El chaval le gusta Este tipo de juego Y le ha gustado además El... El blackout Lo que es la dinámica Del blackout Hombre, a ver A ver si tal A mí me gusta más Que el multi La verdad Ahí tengo unos códigos Para ti Si quieres jugar al multi Tengo ahí unos cuantos códigos Sí, pues cuando puedas Me lo das Porque... Le... Yo sí Yo juego alguna vez que otra Para practicar los PvP Pues... Este chaval Es lo que le falta Es eso Como el... El de prueba No tienes el multi No puedes practicar el PvP El uno contra uno Ya Y... Y claro Aquí En el blackout Hay enfrentamientos Muchos De pasuajarramos Sí, pero Cuando te encuentras Algunos así Pues... Eh... Si no te vas practicando Bueno, individual A unas malas Te puedes defender Pero cuando vas en grupo Es un poco más complicado Claro Pero sobre todo Yo lo que le veo El mayor problema Es que no practicas El PvP nunca Así que siempre Que vas con alguien Nunca has practicado Estás frío Si te... Ya Si tú practicas en el multi Ya sabes Más o menos Le conoces malas armas Y todo También Eh, te toca Ya A ver ¿Dónde caemos? Hostia ¿Otra vez? Pues al muelle Otra vez Ha salido mal antes Pero ahora tiene que salir bien Venga Sobre la zona de la misión Vamos Vamos Anuque Y por detrás Creo que van a venir gente Así es que Vamos a ver Si tenemos suerte ahora Uh, paracaídas Un montón Joder No encontraré ningún arma Aquí Aunque sea la jadez esta Me han tirado una bomba No sé de dónde Atención Se ha detectado un posible cierre del círculo Se recomienda reubicación a zona segura indicada Me han tirado Mira ¿Desde dónde, tío? ¿Desde dónde estaba el cabrón Escondido? Está detrás mía, eh Reluciándome Se lo estaban cargando a alguien Ahí Hijo puta Joder, con la puta Escopeta Me cago en su puta madre Pero encima es una escopeta A ti te ha matado con la blanca A mí con la negra ¿Dónde estaba? Escondido el cabrón Mira qué cabrón Claro, la blanca te la ha quitado a ti Qué cabrón, tío Buah, lo he dejado con 22 Y la puta mierda de las copas Le han disparado Y se ha encontrado conmigo De suerte, ¿sabes? Coño, sí que estamos lejos Coño, cógete el largo sensor Si puedes Sí, tengo Un tío, un tío Te está viendo, creo En la rotonda Tirado y muerto Le pego a yo también unos tiros Un tío Es su colega Detrás, en el norte Se ha tirado, creo, en el suelo, eh Por la lavera Por donde está el... El risco ese Nos tenemos que ir, tío Con lo que sea, pero nos tenemos que ir No hay nada, ¿no? Un quad tiene que haber allá Al final de la calle Tiene que haber un quad Normalmente lo hay Voy a ver si está el helicóptero Es que el helicóptero no funciona bien Vale, verdad Esa es la putada Aquí hay un quad Oye, no se me sube Ahora Vamos a buscar La tormenta Corre un huevo, eh Estamos cerca de la tormenta Y no la pillamos El problema es que vamos a pasar Por al lado de... Justo, del campo de tiro Y no me mola Además le están dando de tiro De hostias, parece Y por aquí tampoco es que mole mucho Pero bueno Un tío Un tío Salto Va a ser pirado Vale Eh No quiero chocar Tenemos que llegar a donde sea Pero tenemos que llegar Aquí ya estamos dentro Pero vamos a buscar la sombra De los árboles A ver si tenemos suerte Que yo me tengo que curar Otro Otro Yo me tengo que curar Mira el otro quad allí Un tío Y un quad que diga Otro por ahí Joder, está lleno de quad Está todo el mundo corriendo Ahí hay un quad Pero se ha ido Un camión Que viene de... Un tío 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 Entreténmelo, que me tengo que curar. Yo también estoy curándome. ¡Ah, caí! Ah, tumbado y herido. Y muerto. No, no me ha dejado aguantar ahí. Son dos, ¿eh? Y están tocados, ¿eh? Están muy tocados. Con la BR le tienes que hacer daño. Están mutiándome. ¡Uh! Ahí, ahí, ahí. Ahí te saldrá. Te voy a intentar rodear el otro. Yo tenía bastante botiquinas y... Cuidado. Ah, desde los ayer bajos. Desde los ayer bajos. Las que estaban desde los dos lados. Sí, ya. Bueno, da igual. En serio, tío. Qué fuerte. Lo había dejado a tres. Y se ha puesto un... Un traumatismo. Y me ha jodido. Y como yo chaleco, no me lo he podido reparar. Bueno. Bueno, no pasa nada. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video